¿Qué tal amigos de Diario El Tribuno? En esta jornada nos hemos llegado hasta Villa Lavalle, sobre calle Río Caraparí. Estamos frente a lo que es el centro de salud número 9 de acá de la zona, zona sudeste de la ciudad, en donde los vecinos hoy han decidido iniciar un reclamo, tanto por el centro de salud, en donde señalan que hay un desmantelamiento que se está llevando adelante, están preocupados los vecinos por esta situación, como así también por la situación de inseguridad que se ha dado hace tiempo atrás, muy cerca de aquí del centro de salud, en donde una persona mayor terminó con la vida de un delincuente, así señalado. Es por eso que hoy nos encontramos acá, han decidido los vecinos reunirse en este lugar. Vamos a mostrar el panorama. Este es el centro de salud número 9, en donde los vecinos en estos momentos se encuentran reunidos. Y hoy por diversos motivos, ahí se están concentrando, vemos que están llegando personas con bombos para comenzar con esta manifestación. Los vecinos allí en el frente también reunidos. Y acá uno de los referentes del centro vecinal de Villa Lavalle. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Juan Jesús, soy de acá del centro vecinal Barrio Lavalle. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Por qué hoy los vecinos deciden reunirse acá, en las puertas del centro de salud? Estamos viendo lo que es el tema que supuestamente los vecinos hicieron a correr que iban a desmantelar la salita, ¿no? Pero bueno, me dijo otro de sus colegas que el tema es con el director, ¿no? Que lo quieren sacar al director de la salita. Pero, puntualmente, ¿qué es lo que están viendo los vecinos y qué es lo que les preocupa respecto al centro de salud? Les preocupa el desmantelado de la salita, o sea, que se lleven las cosas de la salita. Eso les preocupa a los vecinos, ¿no? Que puedan sacar, digamos, lo que hay en asistencia médica para lo que es esta zona, ¿no? Que es tan grande, Barrio Lavalle, Villa Lavalle, Santa Clara de Asís, toda esta zona, digamos, zona sureste, ¿no? Que la salita cubre gran parte de esa zona, ¿no? Ustedes están viendo falta de especialistas, de médicos en el lugar. ¿Qué es lo que empezaron a notar? Hay especialistas, digamos, que están, digamos, que se sacan turnos durante la semana. Yo creo que es la salita más completa de esta zona, ¿no? O sea, que sería una pena que esta salita se vaya, tanto porque muchas madres son de esta zona y no pueden dirigirse al hospital o a otros lugares, ¿no? Hoy han decidido reunirse, además, del centro de salud. Hay otro tema que preocupa a la comunidad, que tiene que ver con la inseguridad. Lo que ha ocurrido con esta persona mayor que ha terminado con la vida de este joven. ¿Qué es lo que pasa respecto a eso? ¿Qué piensan ustedes como vecinos? Bueno, los vecinos están muy preocupados por el tema de la inseguridad. Sabemos que la inseguridad está en todos lados, ¿no? Pero bueno, Barrio Lavalle, Villa Lavalle, y toda esta zona aledaña sufre mucho por el tema de la adicción, de la droga, que eso lleva a muchos jóvenes a venir de otra zona, de otro barrio también, a dilinquir, ¿no? ¿Qué ha pasado en el caso de esta persona mayor? ¿Ustedes piensan que estaba cansado? ¿Son situaciones que ustedes viven a diario? Sí, lamentablemente, este hombre mayor, digamos, estaba cansado de esta situación. Vemos, como le vuelvo a repetir muchas veces, la inseguridad por falta de personal policial. Pero bueno, hemos estado trabajando juntamente con los jefes de la policía para pedir los recursos necesarios, ¿no? Para el barrio, para la villa y para la zona aledaña, ¿no? Hay patrullaje, que es lo que mayormente se necesita. Sí, se necesita más patrullaje, se necesitan muchas cosas en común, ¿no? Como ser el arreglo de las calles y todo, porque eso también cuenta, ¿no? A lo que es el patrullaje y todo, ¿no? Bueno, ha salido la familia de esta persona, de este joven, que ha sido ultimado por esta persona mayor a reclamar. Señalan que él no se dedicaba a realizar actos delictivos acá en la zona. ¿Ustedes lo conocían? ¿Qué saben? No, bueno, la verdad que todo el barrio lo conocía. Es algo que, bueno, que ya venía él, digamos, teniendo problemas con varios vecinos del barrio. Como le digo, cada uno, digamos, ve por una parte, digamos, ve por la parte de los vecinos y también ve por la parte de él, ¿no? O sea, el problema que tenía con la adicción. Como le digo, hay muchos jóvenes que la adicción los lleva a dirigir, ¿no? Y él era parte de ese problema, ¿no? Que tenía un problema de adicción, ¿no? ¿El hartazgo, ustedes piensan que lo ha llevado a esto, a terminar con la vida de esta persona? No me podría poner, digamos, como juez ni decir que el hartazgo lleve a esto, ¿no? Porque realmente, bueno, es una vida también. Es alguien que, bueno, que necesitaba ser juzgado por la justicia provincial. Y, bueno, esta fue la justicia del hombre, ¿no? Que se vio. Lamentablemente, ahora vemos al abuelito que está preso y también estamos pidiendo por él, ¿no? Para que él pueda salir en libertad. Pero, bueno, es la justicia que demanda ahora. Bueno, puntualmente ahora, ¿cómo van a continuar con este reclamo? Respecto, primero, al centro de salud, ¿hay autoridades que los van a recibir? ¿Hay alguna respuesta hasta el momento? Estamos esperando las autoridades de la parte de la salud, ¿no? A ver qué nos dicen, cuál es la problemática. Pero, como le vuelvo a repetir, digamos, el problema es mayormente con el director, lo que yo he escuchado recién. Y, bueno, los vecinos siempre van a pedir un poquito más de cosas, pero, bueno, vamos a estar apoyando a los vecinos, ¿no? Respecto al tema de la inseguridad, hoy estamos escuchando los bombos sonando acompañando esta manifestación. ¿Hasta qué hora van a permanecer aquí? Sí, y vamos a permanecer hasta aquí, hasta que alguien se haga presente y, bueno, pueda hablar con nosotros y danos recursos y danos resultados, ¿no? ¿Autoridades de seguridad? ¿Autoridades de seguridad? Bueno, vemos la policía que nos está acompañando, pero vamos a pedir primeramente lo que hemos venido a pedir, ¿no?, por el abuelito este y, bueno, por el centro de salud, ¿no? ¿Van a hacer algún tipo de corte acá en la zona? No, no creo, simplemente pacíficamente, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del presidente del centro vecinal, la presencia también policial acá, estamos registrando también mucho movimiento, acá en cada uno de los rincones vemos, por ejemplo, efectivos policiales que se han apostado, recordemos, estamos sobre la calle Río Caraparí, esto es el centro vecinal, el centro de salud número 9 de acá del barrio de Villa Lavalle, donde los vecinos han decidido reunirse manifestando, está sucediendo acá en las puertas, vecinos que también están apoyando allí al frente, vamos a acercarnos acá a las vecinas a preguntar su postura. ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en vivo para Diario del Tribuno, bueno, coméntenos, ¿por qué están hoy presentes acá? ¿Su nombre antes que nada? Rosa Also Garay. ¿Por qué están hoy presentes acá? Estamos por dos motivos, uno es porque quieren remover al jefe y no hay derecho, porque seguramente ese es un tramo político del gobernador y del intendente, porque si no se alinean a los comas de ellos que son peronchos, seguro que los quieren cambiar para meter su gente. ¿Qué es lo que está pasando puntualmente en el centro de salud? ¿Cómo es su nombre? Buen día, yo soy Lilia, pasa que al doctor lo quieren sacar porque es nuestro jefe, pero yo como digo y siempre lo voy a decir que el doctor es una excelente persona, un excelente médico, un excelente jefe y todas las veces que vienen de distintos barrios siempre se les da la solución, ya sea tema medicamento, atención médica, siempre se les da. Así que yo creo que no, no se merece que el doctor lo tengan que sacar desde el centro de salud porque es indispensable. Estamos hablando del director del centro de salud, ¿cómo se llama? Doctor Álvarez, que nosotros no queremos que se vaya a él ni que tampoco saquen a la parte de APS, ese es mi pedido, ¿no? Así que... ¿Usted trabaja acá en el centro de salud? Sí señorita, yo trabajo aquí en el centro... ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, yo en salud pública tengo 37 años de servicio, pero aquí estoy muchos años ya en el centro de salud, así que bueno, duele mucho yo que no tengo que sacar al doctor Álvarez, duele muchísimo. Así que bueno, ¿cómo afecta esto a la comunidad? Por eso le digo, señorita, una vez más, esto afecta a que según dicen, yo no estoy segura que viene una fonaudióloga, pero nosotros no necesitamos así, nosotros queremos un profesional como es el doctor Álvarez, que él se quede porque él siempre da solución a toda la, digamos, a toda la población, ya que sé Solidaridad, Seferino, ¿cómo se llama? San Tremo, Provismo, San Ignacio, Santa Cecilia, Bulog, Sur, Mere, etcétera, etcétera. Vienen de muchísimos lados y siempre se les da la solución, así que por eso a mí, en persona, me duele mucho que no tengan que sacar al doctor Álvarez. ¿Por qué se hace este cambio? ¿Saben? ¿Les han informado? Yo la verdad desconozco el por qué, pero bueno, yo como le digo una vez más y no me voy a cansar de decir que yo no quiero que lo saquen al doctor Álvarez. Por eso yo estoy trabajando en otro lado y me tuve que venir con permiso porque quiero apoyar al doctor Álvarez, ¿sí? Así que ese es mi. Muchas gracias. Bueno amigos, escuchábamos ahí el apoyo también de parte del personal que en estos momentos están apostados acá afuera. Recordemos, estamos en el centro de salud número 9 de Villa Alavalle, esto es sobre calle Río Caraparí. Aquí también, a su vez, los vecinos han decidido reunirse y hacer un reclamo por la inseguridad. Luego de este hecho ocurrido, recordemos, con una persona mayor, un vecino de acá de la zona que ha decidido ultimar a un, según comentaban, delincuente acá en la zona que hoy también vienen en apoyo a él, cuentan que es una persona que vivía aquí cotidianamente y están afectados por supuesto los vecinos por esta situación. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor vecino de acá de la zona. ¿Viene por qué situación usted a manifestar, apoyar esta manifestación? ¿Cómo es su nombre? Más por la seguridad. Eso es todo, porque ya no se puede vivir acá. ¿Qué pasa normalmente, cotidianamente? ¿Qué viven los vecinos? ¿Cómo? ¿Qué viven los vecinos a diario aquí? Mira, hay gracia de los robos, de... no sé yo, no tienen piedad, nada. La gente que se baja al colectivo, le pegan a los chicos, le quitan los celulares. Se disparan, vamos a la policía, vamos a la policía, no puede hacer nada. El tema es justicia. Y yo no sé, en este momento, yo quisiera un juez acá por los políticos. Me gustaría que hacen como salen a caminar pediboto, que vengan acá a ver cuál es el problema. Hay que buscar solución. No puede ser que un veterano de ochenta y pico de años esté preso por haber matado a un delincuente. Yo digo, el delincuente es una vergüenza decirlo, no me gusta. Y así, cuántos chicos van saliendo de ese mismo camino que es muy triste. Que algún día vaya a terminar igual, es una pena. Es una pena. Igual. ¿Usted conocía a este vecino? ¿A el viejito? Sí. Así. Buena persona en general. Excelente, excelente. Usted pregunta toda la cuadra. Excelente persona. Muy buena. ¿Ustedes lo apoyan más allá de lo trágico que ha ocurrido? ¿Están apoyándolo a él? Totalmente, todo. ¿Piensan que es necesario llegar a la justicia por mano propia, al extremo? Y él o triste, pero no sé, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es lo más doloroso. Tanto para la persona que se ha ido, como para el vecino. ¿Por qué tengo que tener un vecino adentro? Eso para mí lo único culpable es la justicia. ¿Hay muchas situaciones de adicción acá? ¿Hay muchas situaciones de adicción acá, nos decían los vecinos? Muchísimas. ¿Es un factor que influye en la inseguridad? Y yo a la policía le doy razón porque ellos a veces hacen su trabajo, pero al vano. ¿Qué pediría como vecino? Seguridad, seguridad y que se cuide también a los chicos esos que mal les decimos delincuentes, pero que lleven el mejor camino, ayudan a que lleven el mejor camino, porque no voy a salir otro que tenga que matar un chico, es triste. Yo tengo hijos también y también soy viejo. Yo tengo la edad de mi vecino, más es doloroso. Una vida, no tener antecedentes y terminar adentro. No hay. Así que yo les pido a los señores senadores, a los diputados, a los jueces, que se vengan a trabajar acá, que vean que no se lleven el sueldo de arriba. cuando van a las elecciones, salen a pedir votos, entonces se ensucian los pies y tienen la cara para decir caminamos la ciudad, hoy vengan a caminar, porque yo les diría que ellos también son delincuentes, por eso estamos nosotros aquí, peleando con los vecinos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba amigos, la palabra de los vecinos acá, confugidos tras lo que ha ocurrido, recordemos, estamos en Villa La Base, zona sudeste de la ciudad, esto es, inmediaciones al centro de salud número 9, acá los vecinos han decidido reunirse, convocarse, están manifestando por cuestiones que tienen que ver con cambios que se dan en el centro de salud de los directivos y también por la situación de inseguridad. Los vecinos acá reunidos, bueno, hoy, señora, ¿qué tal? Buen día. Manifestando o apoyando esta manifestación tanto por el centro de salud pero también por la inseguridad. No, nosotros estamos apoyando al vecino, no sabía nada, ningún problema de la salita, recién me estaba enterando de eso, pero nosotros lo que vinimos es apoyarlo al vecino, lo que creemos es que el arresto domiciliario, sé que la mente no está en apoyo de matar a una persona, pero bueno, llegó ya su cansancio de tanta violencia, tantos robos en el barrio y bueno, llegó a toda esa situación. ¿Ustedes también como vecinos viven a diario situaciones de inseguridad? Sí, claro que sí, yo vivo acá desde tres semanas a cuatro semanas que cinco de la tarde le robaron el celular a mi sobrina, venía caminando, la estábamos esperando y lo vemos que la moto como si nada, le sacaron el celular por atrás y chao. Y después, bueno, lamentablemente no quieren hacer denuncia a mi hermana porque eso no avanza, no avanza, lamentablemente. ¿Esto se viene dando hace muchos años o es ahora que se ha de alguna manera intensificado? No, esto ya viene hace mucho tiempo, bastante tiempo. Yo por el, si hubo un tiempo que el barrio era tranquilo, se había calmado mucho. Lamentablemente, ya que está el famoso pozo de la muerte que le dicen, todo el barrio ya vive con miedo, no salir de la casa, ocho de la noche encerrarte por miedo a que te entren a robar o estando ahí en la casa te entran a robar, tenés que estar preparada con un palo o con alguna cosa para defenderte. ¿El pozo de la muerte le llaman al barrio? No, es una parte del barrio, es Villa Lavalle. ¿Qué sectores? Villa Lavalle es la entrada de la tabela para adentro, el pozo de la muerte está atrás de la comisaría, al costado hay una parte que se armó que no vivía nadie, eso era el tema de inundaciones, pero de repente empezó a vivir gente, a vivir, a vivir, a vivir y bueno, ellos todos los que roban van para ahí o cruzan para el frente, pero bueno, lamentablemente está horrible la situación del barrio y con miedo vivimos todos los días. ¿Ese sector está siendo matrullado en algún momento o está liberado? ¿Cómo lo ven? No, totalmente liberado, totalmente, ¿por qué? Porque los policías, hasta los policías tienen miedo de entrar, saben que si no son baleados, son aporreados, lamentablemente, no sé, no sé cómo se ve, creo que se ve esa solución es ponerse firme con las leyes para que eso también cambie. Bueno, ahora, ¿cómo están con la situación de su vecino? ¿Qué saben respecto a su familia? ¿Cómo ha quedado? La familia, toda la familia mal, no hablamos todavía, sí sabemos que siguen arrestos domiciliarios los que están luchando para que por lo menos le den arrestos domiciliarios. Nada más de eso no sabemos porque no nos fuimos a no nos dar más información. ¿Qué piden ustedes a la justicia? Que cambien las leyes, por favor, cambien las leyes. Lamentablemente, ahora, la delincuencia ya se vuelve en los menores y ahora, hasta los menores se dedican a robar a todo y no, ya no se puede hacer nada porque si vos decís robo a un menor sabes que vuelve a salir por ser porque es menor de edad. Si no cambian las leyes no va a cambiar nada en la Argentina. ¿Ha mejorado la situación de seguridad luego de lo ocurrido? ¿Hay más presencia policial? ¿Qué están viendo? Sí, después de lo que sucedió sí, hay más, se vio más movimiento de policía que no se veía. Es lamentable porque tenemos una escuela acá en la esquina y es verle el robo a los chicos, robarle sus pertenencias, sus celulares, que sacan el celular para ver si la mamá estoy saliendo y en este momento le sacan el celular y no, tampoco tienen pobres criaturas, también sufren todos los días. ¿Los delincuentes son de la zona o vienen de otros lugares? Son de las zonas y también vienen de los barrios del frente, del costado, o sea, es como decir, estamos a la deriva de la delincuencia. Muchísimas gracias, de nada. Bueno, amigos, ahí veíamos el testimonio de los vecinos que hoy han decidido reunirse, recordemos, estamos en Villa La Valle, al frente de lo que es el centro de salud número 9, la presencia, por supuesto, de bombos haciendo sonar este reclamo y también en apoyo a este vecino luego de lo ocurrido, recordemos, un delincuente que ha sido ultimado por una persona mayor, un vecino de acá, de Villa La Valle. Es por eso que los vecinos hoy han decidido acercarse aquí, al centro de salud y hacer una manifestación, tanto por la situación de salud allí, como también por lo ocurrido. Esto está pasando en estos momentos en Villa La Valle. sobre calle Río Caraparí, el reclamo de los vecinos.